En este video aprenderás cuáles son los gestos que te permitirán ayudar a una persona que sufra convulsiones. Durante la crisis, evita mover a la víctima salvo si se encuentra en una posición peligrosa. Retira los objetos que podrían provocar lesiones. No intente sin movilizar a la víctima. Utiliza su ropa como amortiguador para protegerla contra eventuales golpes. No introduzcas nada en la boca de la víctima. No hay riesgo de que se trague la lengua. Si tras la crisis la víctima está inconsciente, coloca su cabeza hacia atrás para despejar sus vías respiratorias y controlar su respiración. Ponla de costado en posición lateral de seguridad. Asegúrate de que respira adecuadamente. Quédate a su lado hasta que recobre conciencia. Puede tardar unos minutos. Llama a los servicios de emergencia. No olvides indicar si las convulsiones han durado más de 5 minutos o se han repetido. Si la víctima es un niño, si la víctima no ha recuperado la conciencia o si se trata del primer episodio de convulsiones que padece. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!